y qué tal muchachos espero que se encuentren de lo mejor nos encontramos en otro vídeo más para el canal así es chicos en este vídeo aprenderás a cómo cancelar la suscripción ya sea de estas tarjetas semanales o mensuales porque como sabemos al activar la suscripción pues esto genera un problema ya que si no tienes dinero aún así te estará dando diamantes pero pues tienes problema a que te van en la cuenta y por eso en este vídeo aprenderás a cómo solucionarlo pero antes de pasar con el vídeo déjame decirte que si eres nuevo pasando por acá te invito a que te suscribas actives la campanita de notificaciones y si eres muy amable regálame un comentario así que después de haber dicho todo esto ahora sí pasemos con el vídeo pues bueno chicos como sabemos esto es un problema que a la mayoría pues nos ha pasado esto y si tú estás viendo este vídeo es porque tienes este problema así que entonces pues aquí nos encontramos y en free fire y como estás viendo acá tengo pues activa lo que es la compra de la membresía semanal porque como sabemos al realizar una compra pues acá pues hasta ahora si no habías comprado tu primera tarjeta semanal te regalan 100 diamantitos como están viendo acá tengo la compra activada y pues aquí me aparece pues que dice suscripción activa y pues acá no puedo cancelar la suscripción como están viendo aquí tengo la suscripción activa y pues no puedo cancelarlo desde acá y como están viendo esto pues me puede consumir mi saldo en la google play o si no pues igual me seguirá dando diamantes pero después puede que me van en la cuenta porque no tengo por si no tengo dinero en la google play y esto es un problema no porque como estamos viendo aquí rápido pues no se puede pues lo que es cancelar acá la tarjeta semanal pero esto no te preocupes porque la solución es lo siguiente así que la solución para esto es ir pues sabemos que esto solo es para dispositivos android así que entonces pues nos vamos en la google play así que como sabemos los dispositivos que tengan google play pues solo pueden comprar esto ya que pues las compras de diamantes o las compras que se realicen solo se puede ser durante pues desde la google play no así que entonces pues una vez entrando acá en la google play nos vamos donde está nuestro perfil y ahí le vamos a picar para que nos dé más información de esto porque como sabemos esto pues es una aplicación donde podemos realizar compras así que entonces pues una vez aquí estando ya en la tienda de aplicaciones google play le vamos a presionar nuestra foto de perfil que está saliendo del lado derecho en la arriba arriba está saliendo esto le damos el clic allí y como están viendo acá sale toda la información de nuestra cuenta y todo así que le vamos a dar donde dice pagos y suscripciones una vez dándole clic allí pues ya no sale lo que dice formas de pago suscripciones historial y presupuestos y otro donde dice canjear códigos de regalo y pues allí no es así que nosotros le vamos a dar donde dice suscripciones y como están viendo acá tenemos ya lo que es la suscripción activa donde dice garena free fire world series así que aquí está activa esta compra de la tarjeta semanal y por lo que entonces para poder cancelarlo le vamos a dar clic acá donde dice garena free fire world series así que le vamos a dar clic allí para que nos dé más información de esto de nuestra compra que hemos hecho así que le damos clic y como están viendo acá nos aparece la administración de la suscripción del plan que hemos comprado la forma principal del pago por si en dado caso pues como lo estarás pagando y la forma de pago alternativa por si no tiene saldo en la google play puedes pagarlo con una tarjeta pero aquí estamos viendo donde dice cancelar la suscripción así que ahí le vamos a dar clic y como estamos viendo nos dice que porque queremos cancelar la suscripción y aquí nos da algunos métodos donde dice costo encontré una app mejor problemas técnicos no uso este servicio lo suficiente otro y prefiero no responder así que entonces nosotros le vamos a dar clic aquí donde dice prefiero no responder así que le vamos a dar clic allí y una vez dándole clic allí pues lo que continuará es darle donde dice continuar así que entonces démosle clic acá donde dice prefiero no responder y ya seleccionamos esta pantalla verde donde dice continuar así que pues le damos ahí donde dice continuar y automáticamente nos sale esto donde dice que si queremos cancelar la suscripción porque aquí nos está diciendo se cancelará tu suscripción al final del periodo de facturación el 11 de mayo y ya no se cobrará ningún importe puedes cambiar de opinión de cualquier momento en cualquier momento antes de esta fecha y aquí nos da estos dos métodos donde dice conservar suscripción o cancelar suscripción así que nosotros pues como queremos cancelar esta suscripción le vamos a dar en cancelar suscripción aquí en este botoncito verde para que cancele ya esta suscripción que hemos hecho y como están viendo ya dice se canceló la suscripción y como están viendo acá en el plan de arriba dice resuscribirse por si en dado caso quieres suscribirte de nuevo pero como nosotros ya no queremos suscribirnos así que lo vamos a dejar así y ahora lo siguiente que haremos pues es irnos ya en la aplicación de free fire porque pues también allá tenemos la suscripción activa porque esto pues es es con la aplicación y con el juego así que vamos para la aplicación de free fire y entramos al juego así que una vez entrando al juego ya nos encontramos acá y aquí estamos viendo que tengo la suscripción activa de la tarjeta semanal así que le vamos a dar clic ahí para que obtengamos más información de esto no así que le damos clic y como están viendo acá pues ya me aparece donde dice renovar y ya me dice que debo de pagar 41 pesos si quiero renovar la suscripción porque antes no me salía esto de renovar la suscripción y ahora ya me sale pero como ven si acá donde dice este signito de interrogación donde le presioné dice cuando activas cuando la suscripción está activa en su cuenta pues esto nos cobrará de nuevo no así que entonces como ya no queremos eso pues si renuevas seguirás activando la suscripción y pues eso ya no queremos pero para desactivar de una vez la suscripción de la tarjeta semanal o mensual aquí están viendo que la suscripción está activa porque la aquí donde dice en este cuadrito dice suscripción y ahí está la palomita marcada así que debes de despalomear allí para que ya no te cobre esto porque si no pues seguirá cobrando aunque ya hayas cancelado desde la aplicación pero como no has quitado esta palomita aún así te seguirá cobrando así que entonces chicos si ya después de haber hecho la aplicación después de haberlo cancelado en la google play vénganse al juego a cancelar esta palomita para que ya no les cobre en futuras cuando termine la semana no porque como sabemos la tarjeta semanal es de siete días así que entonces pues ya saben cómo funciona esto y si te ayudé no olvides suscribirte y regalarme un comentario ahí en la cajita de comentarios así que entonces chicos esto ha sido todo y yo los estaré esperando en un próximo vídeo